Erick, a ver, no vino Erick, ¿qué pasó? Ah, no. Ah, no. Buenas tardes. Hermosa tarde, ¿verdad? Ojuchigol fantástico. ¿Sabés qué, Darío? Mirá, le os saludo a todos en este día, por supuesto a los hinchas de River y a los hinchas de Boca también. ¿Sabés qué? Hay un poema, hay una poesía, literatura total en esta tarde, porque también aprendemos mucho acá en este programa llamado Sean Unidos Todos los Días que va a las 5 de la Tarde por Fox Sports, que dice de la siguiente manera, ¿lo querés escuchar? Lo voy a recitar. A River lo vuelvo... Vamos, vamos otra vez, vamos otra vez. A River cuando lo bailo, lo bailo de noche y día. A River lo vuelvo loco con la azul y la amarilla. A River cuando lo bailo, lo bailo de noche y día. A River lo vuelvo loco con la azul y la amarilla. A River lo vuelvo loco, papá. Hermosa tarde, querido amigo.